Hola y bienvenidos todos a el nuevo vídeo de noticias del canal, en el os mostraremos las últimas novedades sucedidas en el ámbito Pokémon. Yo soy Grillo y aquí empezamos. El primer tema del que vamos a hablar es del posible anuncio definitivo de Pokémon Z. Y es que, aunque solo sean rumores bastante evidentes, la revista CoroCoro dijo en su último tomo que en el próximo día 15 de diciembre anunciarán algo muy importante, lo que deja la noticia realmente en suspense. Si quieres estar al tanto de esta noticia no te preocupes, simplemente pásate por aquí el día 15 de diciembre. Por otra parte, recibimos nuevas imágenes de Cigard en su forma final. La cuenta oficial de Pokémon Japón en YouTube ha lanzado este vídeo que veis en pantalla. Es de Pokémon Tetra, un juego que implementa una serie de tarjetas para jugar y solo está disponible en Japón, en el que podemos ver a Cigard de 100% usando un ataque. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Por último, la llegada de una aplicación que parece ser gratuita para Nintendo 3DS. Se trata de Pokémon Picross y se dio a conocer durante el directo de Nintendo la semana pasada. En él podrás completar una serie de puzzles y así capturar diferentes Pokémon. Cada Pokémon tiene una habilidad especial y en los puzzles te ayudarán para desbloquear a otros. Y hasta aquí la sección de noticias del canal. Ya sabes, si te ha interesado deja tu like y nos vemos mañana en la serie de Pokémon o la semana que viene con más noticias. Adiós. 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 Jacín. Adiós. 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 Gracias por ver el video.